LENENSE 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 Buenas noches amigos, antes de nada nos haces una valoración del encuentro del pasado domingo frente a Lugones con Lugones empezamos muy fuertes pero metimos luego muy temprano y fallamos el penalti que nos subía 2-0 y nos echamos para atrás y no tuvimos nada el balón así que fue bastante bueno, así que fue un buen día El domingo, partido importante frente al Xero, ¿hay un pronóstico para el encuentro? Una victoria visitante Tras este encuentro viene nuestra particular Cuesta de Nero con varios partidos complicados ¿Hace esto más importante puntuar el domingo? No, todos los partidos hay que ir a ganarlos sea quien sea así que todos son muy importantes Para finalizar un mensaje para la afición Pues nada, que sigan viniendo al campo animal como lo están haciendo y que vamos a sacar todos esto adelante, todos juntos Buenas noches Cabanillas El domingo, partido importante frente al Xero una opinión sobre el rival y un pronóstico para el encuentro Bueno, pues nos enfrentamos ante un rival que como todos en esta categoría tiene sus cualidades buenas un equipo que es difícil a pesar de que tiene 11 puntos dos puntos menos que nosotros difícil de batir tiene sus argumentos ha demostrado que fuera de casa ha hecho partidos muy competitivos perdiendo contra rivales por la mínima e incluso siendo el primer equipo que le hizo gol como anécdota al Oviedo B y y puntuándole en el requesón con lo cual dice del potencial que puede tener este equipo es un equipo que bueno nosotros sabemos que que sí que es cierto que tiene una manera muy específica de jugar que tiene una zona de ataque muy buena muy buena en la categoría con jugadores con experiencia y y con capacidad de finalizar en cualquier momento una acción y y poner a a su equipo pues en ventaja o ahí de cara a cualquier partido y también un equipo en el cual sabemos que que bueno o sea que va a venir a a Pola de Elena pues con con el mismo mensaje que nosotros podemos transmitirle a los nuestros sabiendo que es un partido eh bastante importante que eso en cuanto a sus cualidades buenas y que bueno vamos a tener que trabajar mucho para poder eh hacernos los tres puntos que es lo que queremos y está claro que que bueno que que el equipo rival eh tiene su potencial pero que nosotros eh vamos a intentar eh sacar este partido adelante para finalizar este año y salir de los nuestros de descenso que para eso lo vamos a afrontar te hacía una pregunta similar la semana pasada tras este encuentro viene nuestra particular cuesta de enero con varios partidos complicados hace esto un más importante si cabe puntuar el domingo eh el máximo el que me importa ahora es el cruciero vamos a enfrentarnos al cruciero sabemos que es un partido muy importante para el para el equipo muy importante para el club para todos nosotros un reforzo moral de cara a ganar el partido los chavales esta semana eh han trabajado de manera enorme y con mucha ilusión hemos tenido muchas dificultades a la hora de concesionar los entrenamientos porque hemos estado limitado durante toda la semana por por gente que ha estado pues lesionada eh y que tenemos todavía pendiente que no sabemos si podrá participar en el en el partido pero los que han venido lo han hecho con un eso enorme bárbara de querer sacar este partido adelante están todos muy convencidos de que es un partido muy importante para el club muy importante para nosotros mismos y que yo estoy convencido de que estos futbolistas el domingo puedo asegurar que se van a dejar el alma por esta camiseta por este escudo por estos colores y nosotros pues estaremos también evidentemente eh intentando ayudar en todo lo que podamos ya lo hemos hecho durante la semana eh pues intentando analizar al rival intentando trabajar sobre sus como siempre sus puntos fuertes y donde nos pueden hacer daño y como no donde también nosotros podemos eh buscar los los rasquicios de de sus debilidades y nosotros estamos muy confiados en esta plantilla y el grupo en que el domingo tiene que ser un buen día para finalizar el año eh vencer porque creo que nos lo merecemos sinceramente por nuestro trabajo por por digamos unos partidos eh ya largos eh haciendo las cosas bastante bien eh con mucho mucha entrega mucho sacrificio la gente eh viniendo a entrenar poniendo entusiasmo y al final estoy convencido de que esto tiene que repercutir en que el domingo eh vayamos a salir por el partido y que saquemos los tres puntos y un llamamiento para la afición pues nada que ya que es el último partido de esta temporada y que vieron a su equipo en dos mil dieciséis ascender y verlo el preferente y ahora la tercera división y y verlo competir como está competiendo en tercera eh división creo que tienen que estar orgullosos de sus chicos de todos de todos los jugadores que están dejándose eh el alma por por estos colores por esta localidad eh intentando transmitir entreno a entreno eh y cuando disputan cada partido oficial los domingos ese sentimiento lenense que llevan yo creo pegado a con el escudo del pecho al corazón y que seguro estoy convenciendo que venden al futón que la gente está con muchas ganas el grupo está con muchas ganas que no vamos a a defraudar a nadie que este equipo está insisto mucho con la labor de que el domingo sacamos los tres puntos y vuelvo a repetir que estamos convencidos de que lo vamos a hacer así del pecho azúcar que no he